¿Qué es la filantropía? Y doné 11 millones de dólares y nunca fue ni nunca será un negocio. Negocios hicieron pésimo, le presté dinero a Southern Winds, perdí 3.300.000 dólares de la manera más vergonzosa y eso me dejó con muy mala idea de cómo funciona la Argentina. Me pareció patética la reacción del gobierno de Kirchner en ese caso y lo critiqué muy fuertemente. Me pareció que el gobierno tendría que haber separado la manzana podrida del árbol y haber salvado el árbol. Y ante la crítica de la nación justamente el gobierno le tenía tanto miedo a la nación que mató el árbol, que fue un problema serio porque el árbol era un árbol sano, con un montón de pilotos buenos, con un montón de azafatas buenas y con una aerolínea que era muy rentable. Entonces, la inestabilidad y la inseguridad y la guerra entre los medios, el gobierno, el estado de ánimo, la Argentina es un país ciclotímico para hacer negocios. Entonces, los únicos negocios que hice desde entonces en la Argentina fue pequeñas inversiones en empresas puntuales como Dinero Mail y Sónico, que me parecen punteras y buenísimas y globales e internacionales. Y voy a seguir haciendo eso como actividad, pero no una actividad que pueda ser tocada por cualquier gobierno argentino, porque la verdad le tengo miedo a todos los que vi. Gracias.